Hola, esto es Perú 21 Televisión. No estoy en el set de la redacción de Perú 21. Estoy en Lima y he venido a conversar con dos visitantes realmente distinguidos. Nos visitan en Lima dos emblemáticos dirigentes de los comités de autodefensa de Ayacucho. Voy a entrevistar, voy a conversar con Esteban Quispe Campos, él es centurión, y con Guillermo Flores Jorge, él es espartaco. Ambos, ambos desde muy jovencitos, desde realmente muy jovencitos, lucharon contra el terrorismo en los lugares más difíciles y más abandonados de nuestro país. Lucharon contra el terrorismo porque el terrorismo los asediaba, los golpeaba, asesinaba a sus hermanos, asesinaba, asesinaba a los ciudadanos de los pueblos donde ellos tuvieron que sacar la cara. En esa época, en 1984, cuando los comités de autodefensa se constituyeron, ni centurión ni espartaco tenían siquiera armamento para combatir el armamento que sí tenían los terroristas de Sendero Luminoso. Empezaron respondiéndoles con huaracas y luego fueron, con el tiempo, ya reconocidos por nuestras Fuerzas Armadas. El rol que ellos jugaron en la pacificación fue determinante, es parte de nuestra historia y muy pocos de nuestros jóvenes lo conocen y muy pocos de nuestros adultos lo reconocen. De pronto, la situación tan difícil que vivimos, la amenaza de que Sendero Luminoso, que ahora se hace llamar Movadef, forme parte de la alianza política que construyó Perú Libre para llevar la candidatura de Pedro Castillo. De pronto, esa amenaza nos sirva para comprender y sobre todo para entender el valor histórico de los comités de autodefensa. Voy a entrevistar entonces en este momento a Esteban Quispe, Esteban Quispe Campos es enturión y a Guillermo Flores Jorge, Guillermo Flores es espartaco. Son parte de los héroes contra el terrorismo y ellos tienen, en una circunstancia como esta, mucho que decirnos. Yo quisiera preguntar primero, para que entienda nuestro público, ¿cuál es la diferencia entre un rondero como el señor Pedro Castillo y los ronderos, las rondas confesinas y los comités de autodefensa que salvaron a Perú de Sendero Luminoso en los años noventas? Bueno, gracias. Primeramente, saludarle a usted por intermedio de este prestigioso medio, saludarle a todo el Perú a nombre de los comités de autodefensa del Perú. Primero, igual también saludarle a los hermanos ronderos de Cajamarca, quienes han cumplido un rol también de cuidar sus tierras, cuidar sus ganados. Entonces, hay una mucha diferencia entre las rondas campesinas y los comités de ofensa. Yo soy rondero de los comités de ofensa, hay ronderos de rondas campesinas. Entonces, mucha gente piensa que es el mismo que enfrentó al sendero en los años 80, 90, 2000. Entonces, las rondas campesinas cumplen función de cuidar sus tierras, sus animales. Es como un serenazo que actúa en algunos distritos. Mientras los comités de ofensa defendemos la vida y la democracia. Enfrentamos a Sendero Luminoso en esos años, desde los años 84 hasta el 2000. En esa defensa de la vida, en esa lucha, perdimos muchos, muchos ronderos, muchos hombres, varones, mujeres, niños. Sendero se ha ensañado allá, matando campesinos pobres, indefensos, madres, gestantes. En una comunidad, como puedo mencionar, Parcha, mataron 45 personas, una anoche, en mes de diciembre, 12 de diciembre del 89. Igual en Hasangay, 15 personas, en Chupaj, 40. Así en otros, en Guayao, en Tambo, 50 personas. Entonces, ese es el sendero que es. Hemos vivido una guerra, una guerra que cobró muchas vidas. Entonces, ahora vemos que todavía sigue el sendero. Yo quiero decir desde acá, al candidato Pedro Castillo, a la candidata Keiko Sofía, el terrorismo sigue, está en el braille, sigue matando. Ayer, hace 10 días ha matado, ha incursionado bases militares, ha matado a ronderos en Huarcatán. Entonces, eso el Perú no sabe. Y para que ahora el Moabadec tenga poder político, tiene la culpa el Estado. Yo quisiera preguntarle, para ir en orden, cuando el profesor Castillo, que es ahora el candidato de Perú Libre, dice que él ha luchado contra la subversión, ¿está diciendo algo correcto o no es correcto? ¿Él ha luchado contra la subversión? ¿Él ha sido parte de un comité de autodefensa o solo ha sido un rondeo? No, el profesor Castillo es parte integrante de las rondas campesinas. Como sabemos y sabe todo el Perú, en Cajamarca no hubo enfrentamiento con sendero. Las rondas campesinas no enfrentó, en excepción de dos, tres distritos que enfrentaron el 88, 89, pero no todos. Entonces, no son los que han pacificado el Perú, no son los que pelearon como nosotros, frente a frente con el sendero. Entonces, esa sería la respuesta. Muy bien. Ahora, yo quería preguntarle a Centurión. Sí. Centurión, cuando el Movadec empieza a hacer una labor política en Ayacucho, en Guacabelica, de donde usted viene, ¿Ustedes los identifican? ¿Saben quiénes son? ¿Cómo es la vida en un lugar donde ustedes tienen que alternar, tienen que convivir con gente de Movadec que tiene el mismo pensamiento, Gonzalo, la misma ideología que el sendero luminoso a quienes ustedes tuvieron que enfrentar para lograr la paz en el Perú? Bueno, en primer lugar, agradecer a Dios que todavía nos da un día más de vida, ¿no? Y gracias a la prestigiosa prensa que ustedes manejan por la invitación especialmente, ¿no? Yo creo que es el mismo globo vestido de cordoro. Yo no lo puedo llamar el sendero luminoso porque esa palabra es bíblica. Si no, son delincuentes terroristas que han tramado la destrucción de nuestro país. La palabra sendero es un camino. Luz es un sendero, es camino. Y luminoso es la luz. Eso está escrito en la palabra de Dios. ¿Quién dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz? No es el Señor Jesucristo, sino estos malhechores agarran esa frase para poder engañar a la población, a la gente. Para decir que nosotros somos el camino, vamos a alombrar, lo cual fue completamente falso. Y cuando nosotros hablamos de la historia de los campesinos, de la gente humilde, partimos desde el Tupac Amaro, José Gabriel Condurcanqui. Los quienes empezaron a soblevarse contra el abuso de aquellos tiempos, contra la opresión. Puro campesinos. Luego llegamos en la lucha ya, en la independentista, lo que es Martino Carreño, Tomás de Tocondemaita, y los Iquichanos, María Pará de Virido. Entonces, esa sangre sigue corriendo por las venas nuestras de Ayacucho y el Perú, para poder decir, esta boca es nuestra, y no vamos a permitir que una vez más el derramamiento es sangre. Yo creo que basta ya, el miserable terrorista ha matado a tanta gente. A mi familia, en Pau Caruamba, le hicieron juicio popular. A Demisio Quispe, a mi cuñada, a Lacia Chinchay, lo mataron ahí. A mi primo lo mataron en Yajua. Entonces, ¿y qué cosas eran ellos? Simplemente por ser evangélicos, simplemente por no colaborarle una ropa, que ellos vendían, llevábamos ropitas para cambiarse con carneritos, para ganarse el pan del día. Y eso lo mataron. Entonces, ¿de qué igualdad o de qué ayuda hablan ellos? Es completamente falso. ¿Cuántos millonarios, cuántos grandes terratenientes yanques han muerto? Ningunos. Lo que nos ha matado es a toda la gente humilde, a la gente más pobre. Eso es. Entonces, hoy digo desde acá, ya que el señor Serrón, el huancaino, tiene sus pensamentitos, pues, ¿no? Yo le digo, yo me gustaría retarlo acá a ese señor. ¿Es peruano o es extranjero? Mejor que se vaya a China, pues. ¿Ya? Se le gusta del Mao sus pensamientos, que se vaya. Y él disciplinó pensamientos del Mao, Lin, Marx, pensamientos de Guzmán. Entonces, ¿de qué podemos pensar? Y el señor Castillo dice que él es rondero, dice que él ha luchado contra subversiva. Si es rondero, ¿por qué no llevó en su plancha congresal a dos, tres ronderos de caro departamento para su congreso? ¿Por qué? ¿Por qué se olvidó? ¿Por qué solamente llamó a profesores? O sea, que todos esos pensamientos, nada más. En eso demuestra este señor, que verdaderamente nunca ha sido, pues, miembro de rondas campesinas. De repente, aparentemente, habrá sido, pues, ahí, de monitorear de lejos. Una cosa es dirigir de una carpeta y otra cosa es combater en el campo. Entonces, tenemos que saber diferenciar. Y también le digo a los señores que no conocen, los comités de autodefensa surgen en una necesidad. Cuando nuestro país estaba, pues, con un pie sobre el abismo, el otro pie sobre el cascara de plátano. Cuando nadie quisieron apostar. Todo el mundo se iba afuera del país. Muchos emergían a la capital o a la selva. Los valientes se quedaron. Hoy en el día han vuelto, pues, pucha, todo el mundo. Ahora se pueden gritar. Ya, pero esto nosotros, el dos mil, dos mil uno, dos mil dos, dos mil tres, ya habíamos alertado. Ya, y sabíamos perfectamente que el terrorismo tenía que meterse en cuestión política. Desde ahí, para poder cobrar su venganza. Hoy lo estamos viendo abiertamente. Ya, pero le llamo desde acá a todos mis hermanos campesinos, los miembros de los comités de autodefensa y nuestro glorioso ejército y la Policía Nacional y todas las fuerzas armadas. Hermanos, hemos derramado sangre. Hemos, tenemos un montón de descapacitados, inmutilados. ¿A raíz de qué? A raíz de esta lacra subversiva. Y por lo tanto, no podemos permitir que una vez más que retomen y caramba, vengan a jodernos. Entonces, desde acá digo, basta ya, basta el terrorismo, basta el terrorismo. Queremos vivir en paz, queremos la verdadera democracia, queremos que nuestro país, caramba, que florezca. No queremos de vuelta vivir en la oscuridad, apagones, cochibombas, etcétera, etcétera. ¿Ustedes tienen claro que en la alianza de Perú Libre, en la alianza política que ha llevado, ha construido Perú Libre para llevar a Pedro Castillo a la candidatura para la presidencia, está el MOVADER o es algo que simplemente estamos encubrando, perdón, los periodistas? Bueno, yo creo que todo está bien claro. Eso lo tiene informado el Servicio de Inteligencia, como de la Policía, como de las Fuerzas Armadas. Lo tienen detectados. Pero, como vuelvo a decir, esto ya se ha metido a la política y los políticos ya tienen que manejar por ahí. Y eso lo están logrando. Bueno, mientras nosotros estamos, pues, quizás, olvidados, ¿no? Pero esto, todo lo que tiene la culpa también es los gobernantes. Porque los gobernantes se olvidaron, abandonaron a la organización, los desactivaron a las Fuerzas Armadas, los quitaron el presupuesto, el señor Toledo. Creo que no vale decirle señor. Ese Toledo lo desactivó, las bases militares, le quitó los presupuestos. Y todavía dijo en ese tiempo, ya no hay rebrote. ¿Quién? Disculpando el término, qué miserable. ¿Qué sabía ese señor? Yo le digo ahí, aquella vez en la entrevista de Sergio Hildebrandt, señor, a lo que haya fortalecimiento, ¿ya? Para hablar de rebrote, no hemos acabado, solamente lo hemos rinconado, sí. Pero con nueva estrategia de no matar, bueno, ahí está el resultado. Ya cambio de facción, cambio de pensamiento, ahí está, de no matar. Ya están llegando al poder. Ya muchos alcaldes, muchos gobernadores regionales, gobernadores, congresistas, ahí está. La verdad que esto nos va a dar por sí solas, va a hablar. Aunque no lo crea la población, aunque no lo cree el país, aunque no lo creen muchos hermanos. Aún los que combatieron hoy en el día, dicen pues, no, que hay que apoyar a la otra. No, no es así. Ya, yo en esta vez... ¿Por qué no? ¿Por qué no apoyar a Pedro Castillo? ¿Cuál es su pensamiento? Además de que tenemos en claro que el Bogadá ha sido parte de su alianza, es parte de su alianza y de su estructura de propaganda. Además de eso, que para usted, que es un comandante de un comité de autodefensa, eso es algo inaceptable. Además de eso, en términos ciudadanos, ¿por qué no apoyar a alguien como Pedro Castillo? Yo no puedo apoyar a una persona que no aclarece las cosas de su jefe, Cerrón. Le pide mucha prensa que aclarezca, porque él dice, ¿no? Como dice Cicalet, le dice, pregúntale a él, porque no es capaz de decir, sí señor, yo soy tal, él es tal. Qué difícil le hace. Entonces, se nota abiertamente, a pesar que se ha puesto otro uniforme, de repente habrá sido miembro de rondas campesinas, pero hoy en día no es. Por eso los comités de autodefensa somos gente que hemos dado nuestras vidas por la pacificación, por la verdadera democracia. Y por lo tanto no vamos a permitir nosotros que vengan a gobernarnos con otras ideas, de vuelta a maltrato, a vengarse. Hoy en día están buscando la venganza, no es que otra cosa. Ya, vengarse a las Fuerzas Armadas, vengarse a los comités de autodefensa, a los hombres que lucharon por la pacificación del país. Espartaco, usted comparte su mismo pensamiento. Bueno, sí, no tenemos clara suposición, hasta ahora no hay una política clara contra el, en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, tanto del señor Castillo, tanto también del Kei. No hay ese, entonces, por lo tanto, no hay, no generan confianza, o sea, no generan confianza. Entonces, seguramente, uno de ellos, queremos que diga cuál es el plan. Tampoco Keiko Fujimori le genera confianza. No tiene clara los, entonces, por eso, pero nosotros tenemos claro que no vamos a permitir que la democracia esté dañada, o la vida de nuestro pueblo, de nuestros paisanos, o de nuestros hijos, esté en peligro. ¿Alguna cosa más que ustedes quisieran agregar? Bueno, solamente yo decirle al Perú y a mis hermanos, comités de autodefensa del Perú, para estar acá sentado y para estar en nuestras casas, todos los peruanos, nosotros somos los que hemos pacificado los comités de autodefensa. Gracias a ellos estamos, lo que estamos viviendo ahora. A pesar del olvido, el abandono del Estado, a pesar que no hubo ninguna institución que nos ha apoyado, ayudado logísticamente, a nosotros nos ha costado esto. Nos ha costado vida, nos ha costado nuestros recursos, porque nos hemos autofinanciado para combatir el sendero. Entonces, el Estado tiene una deuda con nosotros. Mis hermanos, amigos de armas de aquellos tiempos aún, todavía viven, muchos ya han partido hacia la presencia de Dios. Dios quiera que esto nos lleve a buen camino. Pensando en estas elecciones, pensando por nuestro país, por nuestra democracia, por nuestra familia, por nuestros hijos, hay que elegir y decidir nuestras votaciones, nuestros votos. No desperdiciamos, no nos livemos que él me va a hacer bien, que él es lo que me va a dar mejor. No, simplemente le digo reflexionen. Tomemos conciencia para nos lamentar. Más vale prevenirse que lamentarse. Yo creo que la palabra es más correcta. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.